Jornada histórica en el Sadar donde las chicas tomaron el relevo de los chicos en el otrora tradicional partido navideño entre selecciones territoriales. Qué mejor que la potente Cataluña para estrenarse en este estadio. Un combinado plagado de campeonas de liga y copa, también en la selección foral. Una auténtica fiesta del fútbol reivindicando que ellas también juegan y a un gran nivel como se pudo apreciar en el juego desplegado y la factura de tres de los cuatro goles marcados. Navarra se adelantó gracias a un tremendo zapatazo de Maite Oroz. La rojiblanca no se lo pensó dos veces cuando cazó este pase atrás desde fuera del área y disparó a la meta de la Internacional Raffles en el minuto 20. Poco duró la alegría de adelantarse a una rival tan potente pues acto seguido fue la subcampeona del mundo Aitana Bonmatí la que respondió de la misma manera. La portera del Athletic Internacional Absoluta y Noa Tirapu poco pudo hacer frente al disparo de la catalana. Navarra se pudo volver a poner por delante pero Erika Vázquez varias veces pichichi de la Superliga Femenina se topó con el poste cuando tras el recorte buscó el ángulo del marco rival. Su compañera en el Athletic, Ane Azcona, también tuvo una ocasión tras la reanudación después de un gran pase de Maite Oroz. Cataluña buscó la remontada, algo que lograría de forma muy polémica con esta internada por banda derecha de Carolina Férez. El pase diagonal atrás y posterior disparo cruzado que ella misma aprovecha para empujar en aparente fuera de juego. No en vano ni ella celebró el tanto consciente de que solo había una jugadora de Navarra entre ella y la línea de gol en el momento del pase. No obstante, subió al marcador a media hora para el final pese a las protestas de las navarras. Estas quedaron muy tocadas, algo que se vio en el tercer tanto de Cataluña en la jugada siguiente nada más centrarse. De nuevo Férez sentenciaba el choque con un bello disparo. Navarra buscó acortar diferencias en los minutos restantes. Cataluña también estuvo cerca de hacer el cuarto. El marcador no se movió más. 1-3 en una jornada histórica en el Sadar que espera consolidarse con más ediciones.